Bueno, estamos con Alexis Camus aquí porque vamos a hacer la presentación de una actividad importante relacionada con yoga. Así es, buen día a todos, gracias por estar. Bueno, para nosotros es realmente placentero que nuevamente nos visite la señora Gordagaray, que por tercer año consecutivo ha elegido la municipalidad y por supuesto todo lo que está aquí en la municipalidad está para ser usado de la mejor manera, debidamente. Y bueno, va a haber una jornada de meditación este sábado y bueno, vamos a estar invitando a toda la gente que se quiera acercar. María siempre le pone un condimento extra, como va a haber este año y además de ella hay gente profesional, gente que es de Bragado, también gente que nos visita. O sea que va a haber un buen encuentro para este sábado y las puertas de la municipalidad van a estar abiertas. Bien, bueno, nos decía que es la tercera edición de este evento que se hace aquí en Bragado. Sí, es la tercera edición, buenos días, en principio, es la tercera edición de Bragado Medita, una meditación abierta, gratuita, para toda la comunidad, para todos los que meditan, que ya saben de qué se trata y para los que nunca meditaron y tienen ganas de pasar por la experiencia. Bueno, ¿a partir de qué hora va a ser? ¿Cómo está pensada la actividad? La actividad tiene un programa muy interesante este año, vamos a comenzar en una apertura, recibiendo a los que quieran venir a las 15.30 horas, este sábado, que es 30 de junio. Y aproximadamente a los 10 minutos vamos a comenzar con la meditación y sobre el final, y como broche de oro, tenemos este año la presencia de dos grandes terapeutas de sonido, que están aquí presentes, que van a hacer un baño de gong y de sonido, para darle un marco de cierre bien particular. Bueno, esto está relacionado directamente con la actividad de yoga en sí, ¿no? Por supuesto, meditar es parte de esta disciplina, de esta ciencia del yoga, que como siempre digo, es una ciencia milenaria que nos viene acompañando como humanidad, y nos provee de muchos recursos para vivir en bienestar, para vivir en salud, sobre todo en los tiempos que corren, que son un poco estresantes. Esta es una muy buena oportunidad de experimentar algo de la ciencia del yoga, que es la meditación. Todos podemos meditar. Pedimos para esta ocasión, si se quieren traer una colchoneta, o una pequeña manta, o un almohadón para sentarse cómodamente en el piso, y si no, va a haber sillas para los que no quieran ir directamente a hacer esa actividad sentados en el piso. Como se sientan más cómodos. Como se sientan más cómodos, como siempre, sí, sí. Bueno, vamos a ver, a hablar un poquitito acá con los chicos que van a tener a cargo el cierre con esta actividad. Sí, es un baño de gong y sonido. Son también son sonidos ancestrales. El gong se utiliza hace 5.000 años, en China, en toda Asia, en realidad. Y son sonidos muy utilizados para prevenir y para tener una vida más equilibrada, por llamarlo de una manera, también en esta sociedad que estamos siempre apurados. Bueno, el sonido, como decía ella, es algo que está relacionado con el yoga, y esto, ¿qué produce en el organismo? Lo que hay que, hola, lo que hay que recalcar es que el yoga se combina con el sonido, y un gran maestro, el Don Conroe, que vino hace poco a Argentina, él suma y hace el yoga gong, que es un producto del yoga y bajan porque él fue discípulo, y en su formación hizo lo que hoy en día se conoce todo como puja gong, baño de gong, y acá los argentinos hacen lo que se llama siesta gong. Y el gong tiene todas las frecuencias del universo, y entre todas esas frecuencias hay frecuencias que nos ayudan a trabajar, y más que a trabajar, a modificar, no de la palabra de lo que es el trabajo, sino a modificar ciertas situaciones, tanto orgánicas, psíquicas, entonces genera una apertura, una modificación, una transformación que lleva también a la expansión del ser. Esa visión es amplia, está bueno que se acerquen, y van a ocurrir cosas lindas, y está bueno desde ese punto de vista. Hay una relación muy directa entre el sonido y la mente, ¿no? Y el sonido y la mente, sí, eso es todo un tema muy amplio, y como es también amplio, es un tema muy lindo, porque dentro de esta estructura de trabajo, menos farmacológica, el sonido trabaja como una medicina, medicina gong, diría Ricardo Toriano, un gong master muy conocido acá en Argentina, que la hace medicina gong. Esas frecuencias trabaja dentro de la frecuencia de las ondas cerebrales, reforzándolas en la etapa de sueño, en la etapa de vigilia, y también en la etapa de cuando uno está consciente, dentro de lo que es la meditación. Y si uno puede, como diría María, lo que es la ciencia del yo, va a talajarse y encontrarse y unificarse con el todo, se expande. ¿Esto va a tener algún costo para quien desee participar? Absolutamente no. Como siempre, es una meditación abierta, gratuita, por ello invitamos a toda la comunidad. Es en este marco en el que estamos, en el Salón Excombatientes de Malvinas, aquí en la Municipalidad de Bragado, que generosamente todos los años nos abre las puertas y nos acompaña. Y simplemente todos los que quieran venir y pasar por la experiencia, están invitados. Será una hermosa celebración en esto de que se ha impuesto como Día Internacional del Yoga, a través de las Naciones Unidas, desde el año 2015, y que como nosotros, como Argentina, como miembro parte de las Naciones Unidas, festejamos, celebramos, entendiendo que el yoga es una disciplina, yoga vital en mi caso, es una disciplina que genera bienestar, que apunta hacia la salud, y que mejora la calidad de vida. Bueno, reiteramos entonces el día y el horario. Sí, este sábado, 30 de junio, a las 15 y 30 horas, aquí en la Municipalidad, por la escalera primer piso, este bello Salón Excombatientes de Malvinas. Así que bueno, los esperamos.